Marcos Juárez, Aires de Tango. Este 2015 sitúa la ciudad de Marcos Juárez por primera vez como preliminar oficial de Tango Buenos Aires Festival y Mundial de Baile 2015, única en la provincia de Córdoba. Durante los días 10, 11 y 12 de julio la ciudad se vestirá de tango. Con los brazos abiertos y gran algarabía recibiremos a todos aquellos que nos visiten no sólo de la provincia sino de todo el país ofreciéndoles distintas actividades, talleres, clínicas y espectáculos. Marcos Juárez, Aires de Tango, 10, 11 y 12 de julio. Organiza Dirección de Cultura, Municipalidad de Marcos Juárez. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buen mediodía, bienvenidos a este micro nuevamente de cultura y espectáculos que ofrecemos para ustedes a través de Televisora Regional Unimar. Vamos a comenzar el micro de hoy con mucha información. Antes que nada quiero, en nombre de la Secretaría de Cultura, en nombre de Carolina López, que es la directora de Cultura del área de talleres culturales, quiero agradecer por la cantidad de gente que ayer se hizo participe en el evento que se organizó con la obra de teatro Otoño Violento. Y bueno, realmente fue muchísima la gente que pudo acudir acá, que colaboró porque realmente tenía un fin solidario, que era juntar tapitas de gaseosa para colaborar con Florencia. Quiere disculparse, Carolina, porque hubo mucha gente que se quedó afuera y no pudo entrar por las instalaciones, no daban el lugar para la cantidad de gente que acudió. Así que desde ya muchísimas gracias a toda la gente de Marcos Juárez, porque en lo que nos distinguimos es en la solidaridad que tenemos. Así que realmente a toda la comunidad de Marcos Juárez y la región que estuvieron presentes el día domingo a la noche, aquí en la ciudad de Marcos Juárez, en la Casa de la Cultura. Muchas gracias y en nombre de Florencia también, que para ella es muy, pero muy importante. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con Caro. Como les comenté la semana pasada, vamos a comentar un poco con respecto a los talleres culturales, qué es lo que se viene, cómo se están preparando y si vos querés presentarte para poder ser partícipe de cualquiera de los talleres, lo podés hacer hablando con Carolina en la Casa de la Cultura. Así que escuchamos entonces a Caro a ver cómo se están preparando los talleres culturales en este año. La verdad que muy bien. Arrancamos el año con una gran convocatoria, casi todos los talleres con muchísimos alumnos. Estamos hablando de un total aproximado de los talleres culturales entre 650 y 700 alumnos en las 10 zonas de la ciudad. Los talleres están funcionando muy bien. Se mantiene el número de alumnos, que eso es lo más importante, porque quiere decir que el incentivo sigue. Entonces, es muy importante. Y ahora lo que, bueno, vamos a empezar a hacer las primeras participaciones en los actos oficiales. Por ejemplo, ahora en el acto 20 de junio se va a estar presentando el taller de ritmos que se lleva a cabo en el Club Villa Argentina, a cargo de la profe Laura Pronsati. Así que van a hacer expresión corporal y, bueno, obviamente, todo ligado a la temática de la fecha, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que se empiecen a presentar. Vamos a tener las primeras presentaciones del taller de percusión y murga en otros eventos que nos están llamando. Así que, bueno, la idea mía es que participen constantemente durante el año, que puedan, porque de alguna manera el que se llega a alguno de los talleres culturales necesita expresar algo. Entonces, está bueno que participen y puedan llevarlo a cabo. Bien. Tengo entendido que también se van a estar presentando en el Festival de Tango, ¿es así? Sí, sí, sí. Tenemos nuestro ballet municipal, que el ballet municipal fue creado a través de los talleres culturales, donde yo pensé que la gente que ya tenía una experiencia en la danza necesitaba un espacio, ¿sí?, especial, dedicado para poder seguir avanzando y, por otro lado, debía funcionar dentro de los talleres lo que es la Escuela de Danza Folclóricas. Así que, bueno, este taller municipal, que lo hemos llamado así, de alguna manera para que sea el ballet que nos identifica como municipalidad, va a participar también del Festival de Tango, la apertura de una de las noches. Así que están ensayando, sé que muchísimo, como también lo vienen haciendo porque han participado en la ciudad de Buenos Aires, también han ido a bailar y, bueno, muchísimos eventos que se han realizado en la ciudad, en la zona, han hecho la apertura de la Fiesta Nacional Ante el Trigo, en Leones, o sea, que están participando muchísimo y es un grupo humano que trabaja y a la vez sé que tienen muy linda relación, se ha conformado un grupo humano muy lindo. Así que, bueno, desde aquí, desde la Dirección de Cultura, darles todo el apoyo y, como ellos, también otros talleres que empiecen a sumarse y hacer parte de lo que es la cultura, ¿no?, de nuestra ciudad. Bien. Si hay gente que se quiere incorporar a algunos talleres, ¿se puede a esta altura del año? Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Yo en eso también lo hablo mucho con el profe, ¿no?, porque uno lo que quiere es que, sinceramente, la hora de clase se aproveche, ¿no?, que no estén sobrecargados, hay talleres donde hemos tenido que subdividir los grupos, pero la idea es darle oportunidad a todos, ¿sí? No hay limitaciones acá. Entonces, se va buscando la manera de que todo funcione. Si hay muchos alumnos, como ha pasado en varios talleres, se va tratando de buscar la forma de que la clase sea aprovechada realmente por el alumno, porque sabemos que cuando hay mucha cantidad, también no es propicio, ¿no?, para el aprendizaje. Entonces, de a poquito vamos buscando la forma, pero no cerramos la puerta a nadie. Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, que es Dirección de Cultura, Talleres Culturales. Allí tienen, pueden pedirnos la información sobre el horario, los días. Si no nos pueden llamar al 440-950, nosotros les informamos el horario, el día, la zona donde se desarrollan, porque algunos talleres hay opción de hacerlos mismos en diferentes zonas de la ciudad. Entonces, vemos cuál es el que le conviene a la persona según el lugar donde vive. Y luego, bueno, directamente se presenta en la clase con el profesor, que es quien le realiza la inscripción. Para cerrar, vamos a convocar a toda la gente que quiera comunicarnos, si hay algún evento, algún evento solidario, cualquier cosa que nos concierne, que tenga que ver con espectáculos y cultura, se pueden dirigir al canal, pueden escribirnos, en el pie de la pantalla les va a aparecer la dirección de nuestro Facebook, para que puedan invitarnos y nosotros, por supuesto, vamos a estar presentes para todo evento cultural y de espectáculos que tengan que ver en la ciudad y en la zona. De esta manera, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Mi nombre es Natalia Jauregui Berri y los espero el próximo viernes, aquí por la pantalla de Televisora Regional Unimar. Seguimos con Maxi, un placer haber compartido este video con ustedes. Que tengan muy buena semana.